A donde te vayas hermosisimo lucero A quien tu estas iluminandole la vida Mientras que aqui sin ti soy mula sin arriero Muerto de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estas ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tu eres el sol con que esa lumbra me existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansare Y este es un buen amigo el lucero de Sinaloa No se confundan Si me emburraño pa' olvidarte de tu olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tu te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tu eres el sol con que esa lumbra me existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansare Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres el aire que respiro pa' vivir